Sí, ya pasó, ya tenemos la nueva reina acompañada de sus princesas y bueno, la organización fue muy linda. Demanda su tiempo, pero bueno, la organización fue buena y los resultados, bueno, ya están a la vista. ¿Cuántas chicas se inscribieron? Se inscribieron 13 participantes. Dentro de estas 13 participantes, bueno, quedaron por supuesto las tres seleccionadas previo a entrevistas también. Sí, la elección es así, se hace el mismo día de la cena, una entrevista por la mañana y en la cena dos pasadas, una de ropa informal y una de ropa formal. ¿Aproximadamente de qué edades eran las chicas? De 15 a 21 años. Agus, ¿del jurado por quiénes estaban conformados? El jurado estaba compuesto por cuatro de los bomberos voluntarios y estaba una abogada supervisando el control de todos los votos y dos personas de la comisión directiva. Así que teníamos tanto cuerpo activo como de la comisión al momento de la elección. Estaban todos trabajando para elegir de la mejor manera. ¿Quiénes quedaron seleccionadas? Como reina, el usor set, primera princesa... Oriana Temperini. Oriana Temperini, segunda princesa Jimena Martínez. Dentro de todas las actividades siempre vemos, por supuesto, la capa, las bandas, el cetro. ¿Esto también ha sido confeccionado en un primer momento, supongo? Sí, fue confeccionado desde el primer año que se organiza el evento y queremos hacer público el agradecimiento. La señora Silvia Cipriani es la encargada de confeccionar las bandas año tras año y el cetro lo confeccionó y lo donó el señor Gilberto Ponce que, bueno, es el mismo, el que se van pasando las reinas. Así que, bueno, les agradecemos a ellos por seguir acompañándonos y participando desde su lugar. Agus, un poquitito de reseña de las actividades que van a hacer las reinas, las princesas, ¿podemos saber? Todavía no está programado nada en lo que va del año, pero van a presenciar todos los actos que se hagan durante el año y si nos llaman de alguna otra ciudad para alguna presentación de, por ejemplo, la fiesta de la leche, algo de eso que nos inviten, también vamos a ir. ¡Gracias!